Imagina por un momento que eres tú, que vuelves a colocarte en el T, a sentir el grip, a probar un fade, un pad de Verdi, una sacada de Bunker, el primer paso de la mañana en el hoyo 1, volver a disfrutar del sol. Esos momentos mejorando su juego corto, recordando su swing en el campo de prácticas, disfrutando de nuestros 27 hoyos. Recuerda la adrenalina al coger green de 1 en los pares 3 o al meter ese pad de 2 metros con caída, hacer un rodado con intención en el 11 o un drive seguro en el 27. Imagina ese momento en el que vuelve a pisar nuestras calles, sentir el cerce bajo sus pies. Ahora solo puedes imaginar, pronto volveremos a disfrutar de la ronda entre amigos, de los buenos ratos y de los casis. Nosotros seguiremos preparando el campo para cuando vuelvas, cortando, drenando, pinchando y todo es porque echamos de menos el golf, la naturaleza, la vida. Ahora quédate en casa para que pronto puedas estar en la nuestra, la vuestra. ¡Gracias!